hola gracias por estar en un nuevo vídeo de este canal en esta casa tenemos un unboxing pero es muy triste está abierto por fin se volvió a romper el estilete como se rompió con el galaxy a 3 versión 2015 vamos a romper este plástico que tiene es era la mica que me iba a poner a mí s3 cómo van a abrirla está un poco difícil se vio que está difícil creo que viene aquí adentro ya vengo voy por el s3 vamos a abrir este paquete está la mica esperen un ratito se había caído la mica aquí está le iba a poner a este teléfono pero sufrí un accidente de tránsito y mi teléfono salió disparado y no 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 Gracias por ver el video.